Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas que es bueno? Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Él les preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego ven y sígueme Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Estimados hermanos, en este santo evangelio Hay mucho para reflexionar y aplicarlo en nuestra vida En primer lugar, un joven se acerca a Jesús y le pregunta ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Como todo joven, busca con pasión la vida eterna Busca alcanzar la vida eterna, la felicidad eterna Así también, queridos hermanos, nosotros debemos siempre buscar la vida eterna, el reino de los cielos Y Jesús le dice Cumple los mandamientos, guarda los mandamientos El joven le pregunta ¿Cuál es? Como dando a entender que no lo sabe Pero sí lo sabe Como tú y yo también Lo sabemos perfectamente Entonces Jesús empieza a enumerar Empezando por el mandamiento Que nos pide respetar la vida Nos dice No matarás Hermanos, debemos cuidar la vida Nuestra propia vida Y la vida de los demás Porque es un don Un don sagrado Que Dios nos ha dado a cada uno Y que no debemos Lesionarla Después dice No cometerás adulterio La fidelidad Para los que están Casados por iglesia Y los que están convivientes Solucionen este tema Cuanto antes Porque para los ojos de Dios Siguen siendo solteros No robarás No robarás Hoy en día Como vemos esto Y pareciera normal ¿No? Pareciese normal Pues no hay que Llevarnos nada Lo que es nuestro Ni siquiera un alfiler No darás falso testimonio Respetar siempre la fama De los hermanos De los demás No levantar Falsos testimonios Calumnias Mentiras Mentiras Que me dijo Y si escuché Así dicen No está bien eso No hagas a otro Lo que no quisieras Que hagan contigo Nos dice el Señor ¿No? Honra a tu padre Y a tu madre Hay que obedecerlos Y si un hijo Que ya superó La mayoría de edad Vive en la casa De sus padres Tiene que respetar Las normas De convivencia De los papás ¿No? Y sobre todo Sobre todo Mucha paciencia Cuando ya nuestros padres Son ancianos Darles gracias a Dios Que nos permite Devolver en vida Lo que ellos hicieron Por nosotros Cuando éramos bebés Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Regla de oro Que nos dé el Señor ¿Verdad? Y tantos otros También mandamientos ¿No? Como santificar las fiestas No tomar el nombre De Dios En vano Y el joven le dice Todo eso Lo he cumplido Hermanos Una cosa es Cumplir los mandamientos Como un esclavo Cumplir por cumplir Cumplimiento Y otra cosa es Vivir los mandamientos Por amor Dándonos cuenta Que los mandamientos No nos limitan Al contrario Nos hacen más libres Más libres Por ejemplo Si yo vivo El quinto mandamiento Y no mato a nadie Pues No voy a estar encerrado En una cárcel ¿No? Entonces los mandamientos No son una carga Al contrario Nos llevan a la plenitud A la vida A vivir con alegría No a la defensiva ¿No es cierto? Entonces Vivamos los mandamientos Con alegría Para ser más libres Para una vida Más plena Más feliz Muchos piensan Que los mandamientos Nos limitan O son una carga No No es una carga Después Este joven dice Todo eso lo he cumplido ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Jesús le contesta Si quieres ser perfecto Importante A meditar esto Si quieres ser perfecto Anda Vende tus bienes Dal dinero a los pobres Así tendrás un tesoro En el cielo Luego ven Y sígueme ¿Qué hizo el joven? ¿Aceptó la invitación Del señor? No Nos dice Que al oír esto El joven Se fue triste Porque era muy rico Aquí hermano Debemos reflexionar Tú y yo Muchas veces Queremos Seguir a Dios Amar a Dios Pero también Congraciarnos Con el mundo Incluso con los pecados Porque mucha gente católica Dice Come, bebe Date la buena vida Que eso nomás Te vas a llevar A la otra Dicen Y eso no está bien Ese racionamiento Entonces Debemos Reflexionar Y preguntarnos ¿A dónde está Apegado Nuestro corazón? Este joven Estaba en su riqueza En su tesoro Le costó Desprenderse de ello Ya no sabemos Ni su nombre No fueron como los apóstoles Que ante la invitación De Jesús Sígueme Fueron Conocemos su nombre Pedro Santiago Mateo En cambio Este joven Por estar muy apegado A lo material A sus tesoros Se fue triste Teniendo Mucho Teniendo mucho dinero Muchos tesoros Sin embargo Se fue triste Y eso vemos En la vida Mucha gente Que tiene mucho dinero Sin embargo Vive triste Estresado También vemos Gente que tiene poco Pero vive feliz Trabajando en el día a día Ganarnos el pan Ganarnos el pan Honradamente Con el sudor de su frente Hay que preguntarnos ¿Dónde está nuestro corazón? Si nosotros estamos Siguiendo a Jesús De verdad O hay cosas Que nos atan Y solamente Nuestros deberes Religiosos Lo hacemos por cumplimiento Y no por amor Por ejemplo Por ejemplo hermanos Cuando nuestra parroquia Nos dice Vamos a tener Una hora santa ¿Cuántos van? Cuando nos invitan A hacer el rosario A rezar el rosario ¿Cuántos van? Por ejemplo Rosario de Aurora ¿Cuántos ¿Cuántos se acercan? ¿No? Fijémonos En la misa Los domingos ¿Cuántos están? ¿No? Pero si es una fiesta patronal Una fiesta de defunto Ahí sí el templo se llena Entonces Van a misa ¿Por amor a Dios O por interés? Este evangelio Nos ayuda A reflexionar Profundamente Debemos ser católicos Pues que vamos Al Señor Vamos Siguiendo al Señor Por amor Por amor Aunque nos cueste Aunque nos cueste Pero vamos por amor Aunque otros Se burlen de nuestra fe Pero ahí estamos ¿No? Ahí estamos Fiel Al Señor No solo Yendo a misa Los domingos Y rezando Y estando en la hora santa Y leyendo el santo evangelio Todos los días Sino también Saliendo del templo Esforzándonos Por vivir Los mandamientos Con amor Dando testimonio De nuestra fe En la familia En el trabajo En el deporte En todo lugar Como dice San Pablo Que todo sea Para la gloria De Dios Que el Señor Te bendiga Abundantemente No solo Dando a que En el templo